Hola, soy Ana Francis Moore, autora del Manual de la Buena Lesbiana. Lo tienen que comprar porque el Manual de la Buena Lesbiana es una celebración de vida, es una celebración de mi vida fuera del clóset, es una invitación. Y me encantaría ir a Puebla, si me invitan yo estaré feliz de ir a Puebla. Cómpranlo, se van a divertir, se van a reír como locas, van a llorar junto conmigo. El escribir de lo que ha sido mi vida como lesbiana, el hablar de la política, de la sociedad, de mi familia, de la familia, de lo que pasa en nuestro país, el hablar de nuestro hermoso y bendito país desde fuera del clóset, apropiándome de este país como todas nos debiéramos apropiar, como todos nos debiéramos apropiar desde nuestra vida fuera del clóset. Yo soy una columnista que he tenido la oportunidad de escribir mi columna y escribir de política, escribir de economía, escribir de lo que se me da la gana desde mi punto, desde este punto de vista, desde el ser lesbiana, cómo vive una lesbiana. Dicen que soy la primera columnista abiertamente lesbiana en México. Les invito a todas las demás, salganse del clóset, no me dejen sola. Espero esta noche una gran presentación con puras personas a las que admiro profundamente, a don Emilio Álvarez y Casa, a la doctora Gloria Cariaga, al menso de Fernando Rivera Calderón que me prometió hacer una canción, a mis hermanitas reinas chulas que amenazaron con hacer un show. Espero divertirme mucho. Ser una buena lesbiana antes que otra cosa es celebrar ser una lesbiana.